Tierra de grandes talentos y de grandes y hermosas montañas Tu canal musical Cuerda Salvadoreña Ya hemos venido aquí a un evento familiar Hemos sido invitados, verdad, como Cuerda Salvadoreñas Así que vamos a estar grabando Aquí estamos haciendo los preparativos Estamos instalando Star of Babies Tela Lero Y nuestro cantante estelar, verdad Don Saturnino Estamos algo en silencio Porque están haciendo los preparativos también La familia aquí, la familia Valle Bueno, ya estamos instalados aquí Vemos que llegó Kinfli No, mentira Un artista Muy Hola Saludos a los suscriptores de Cuerda Salvadoreña Va Música 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 ¡Gracias! 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 Me marcho más feliz llevando a tu carro y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Ah, me vayas a olvidar, así que tarde ya volveré. Es día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras también te llevaré. Así que deseamos todo lo mejor para ella y felicitarla en este grado día. Así que vamos a tocar una canción, espero que le guste. ¡Gracias! 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 Dice de mí, que no he sido un libro abierto, lo que mucha gente ha escrito, no hagas caso, no siento, el blanco está, a eso no escribir nada, no me encargo ni una huella, nadie me encargo ni una huella, no me importas tú, lo que escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, que escribe en mí que necesito, para ti soy libro abierto, que escribe en mí que necesito. Pero que le toque el corazón, ¿sí o no? Si lo equivocamos, no te lo equivocamos. Eres, eres la razón, te hace brotar mi alegridad. Es que está muy... Eres, eres la razón, porque mi alma siempre suspirá. Hoy es el día de tu santo, quiero decirte con este canto. Me siento muy orgulloso, estar a tu lado, en tu cumpleaños. Hoy es la luna, tengo las estrellas, ahora de esta noche, una noche muy bella. Vida mía, vida mía, vida mía, dice el nieto, si al frío te ganas, desde esta mañana. Vida mía, vida mía, vida mía, dice el nieto, si al frío te ganas, desde esta mañana. Vida mía, vida mía, dice el nieto, si al frío te ganas, desde esta mañana. Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía.